Hola, a la bienvenida. Por favor, rápido, no se demore. Sí, póngase en una posición cómoda, porque lo que le va a pasar ahora no le ha pasado nunca. Son solo preguntas. Preguntas muy personales. Muy personales. Muy bien. ¿Cree que puede con estas preguntas? Veremos. Primera pregunta, y muy importante, ¿cuál es tu nombre completo? Todos los apellidos y todos los nombres que tenga en medio. Muy bien. ¿Cuál es su edad verdadera? No me mienta. Fecha de nacimiento. ¿Usa calcetines cuando duerme? Lo suponía. ¿Qué es lo más embarazoso que le han pillado haciendo sus progenitores? Progenitores. Muy bien, si no me le importa, voy a tomar notas de estas respuestas. Muy bien. Perfecto. ¿Ha sido usted cruel con alguien deliberadamente? ¿En varias ocasiones? ¿Se han olido alguna vez los pies? Entiendo. ¿Tiene algún tipo de recuerdo que cuando piensa en eso, todavía se vergüenza de esa situación? Muy bien. ¿Quiero su talla de ropa interior? ¿Esa es su última respuesta? ¿Eso es lo que va a decir? Pensaba que iba a ser una persona honesta, pero si usted se siente bien diciendo eso, sigamos adelante. ¿Alguna vez le ha mentido a su familia y a sus amiguis más cercanes? ¿Tiene usted cara? ¿Usted se repila? ¿Alguna parte del cuerpo? ¿Alguna parte? Entiendo. Muy bien. ¿Tiene usted bigote? ¿Es su color de pelo, su color natural? ¿Se ha hecho usted alguna cirugía estética? ¿Inyecciones estéticas? ¿Seguro? No parece eso muy real, pero sí. ¿Seguro? Ok. ¿Qué es lo más raro que ha hecho cuando ha estado a solas? Ah, ¿tiene algún secreto que no le haya contado nunca a nadie? ¿Ha tocado alguna vez a su propia caca? ¿Diría usted que le gusta como huele o que no le molesta? ¿Ha comido comida después de que se cayera al suelo? ¿Ha comido comida basura, chatarra, más de una vez al día? ¿Almuerzo y cena? Entiendo, entiendo. ¿Tiene algún miedo secreto? ¿Miedo a la muerte? ¿Miedo a las cucarachas? ¿Miedo a tirarse un pedo en público? ¿Se ha tirado alguna vez un gas en público? ¿Se ha tirado alguna vez un gas y se lo ha culpado al perro? ¿Lo ha hecho en público y le ha echado la culpa a un amigo? ¿A un bebé? ¿Vergonzoso? ¿Usted cree que debe existir el cielo y el infierno? ¿Usted diría el cielo? ¿Usted entiende? ¿Que ir a la iglesia por miedo a ser castigada no es ser buena persona? La misma pregunta, pero sobre ser buena persona con otras personas. Simplemente porque le han dicho que si no lo hace, va al infierno. ¿Cuál fue la última persona que le rechazó como pareja? ¿Le han puesto alguna vez los acuernos? ¿Le ha engañado a su pareja? Entiendo. ¿Ha engañado a usted alguna vez a su pareja? ¿Y a una pareja anterior? Vale, entiendo. ¿Hay algo que sus progenitores no sepan de usted? ¿Cuál es la mayor mentira que ha dicho sin que nadie se haya enterado de que era mentira? ¿Qué es lo que menos le gusta de su persona? Personalidad y físico. Ambas cosas. ¿Cuál es lo que más le gusta de su persona, personalidad y físico? ¿Ha hecho alguna vez alguna locura de la que se avergüenza por amor? ¿Ha escondido alguna vez a sacarse un moco? ¿Ha dicho alguna vez es que me picaba? ¿Ha tenido relaciones sexuales con otra persona en la misma habitación que no sabía lo que estaba pasando? ¿Ha consumido alguna vez drogas recreativas? ¿Qué cambiaría de su vida si pudiera? ¿A qué familiares definitivamente no invitaría a su boda? ¿Alguna vez ha mentido para evitar una multa? ¿Ha copiado alguna vez en un examen? ¿Tendría sexo con alguien de su mismo sexo? ¿Y si es en un trío? ¿Alguna vez le ha pasado que ha juzgado a alguien mal? ¿Que usted estaba en lo equivocado? ¿Y esa persona no era así? ¿No era así para nada como usted creía? Bueno, no se preocupe Hay veces que uno juzga a alguien y cree que ha juzgado mal Y unos años después le demuestran que usted estaba en lo cierto Se lo digo por experiencia ¿Ha visto usted recientemente alguna película que le daría vergüenza admitir a la gente que conoce que ha visto? ¿Usted consume porno? ¿Cuántas veces a la semana se ducha y o baña? ¿Qué nombre le pondría a sus hijes? ¿Si pudiera elegir que otra persona tuviera sus hijes? ¿Lo haría? ¿Hay algún color que le guste mucho y que le gustaría vestir Pero no lo hace porque cree que la gente le va a mirar mal ¿Color? ¿Diseño? ¿Cuándo te has peleado con alguien con quien tienes una buena relación ¿Alguna vez has aceptado que estabas en lo incorrecto y has pedido perdón? ¿Fantasía sexual? ¿Hizo algo vergonzoso? ¿Cuando tenía cuatro años? ¿Usted cree que su familia todavía lo recuerda? Yo a mi hermano le regalé caca Estaba muy enfadada porque siempre me molestaba Ahí fui con un plato de juguete Y hice caca en el plato de juguete y lo puse debajo de su cama Literalmente le mandé a la mierda Karol, Karol era savage, este joven ¿Usted cree que le quedaría bien eyeliner dorado? Y pintalabios ¿Hace poco así enaranjado iría bien con su complexión? ¿Entiendo? ¿Alguna vez ha dicho a alguien que le iba a llamar y nunca ha llamado? ¿Alguna vez le ha dicho a alguien que se ha encontrado por la calle a ver cuando quedamos y nunca le ha dicho otra vez de quedar? ¿Cuándo fue la última vez que mintió? ¿Y a quién? ¿Alguna vez ha estado con una persona para olvidar a otra? ¿Alguna vez ha discutido con la pareja de una amiga? ¿Alguna vez ha jugado con los sentimientos de alguien por diversión? ¿Cuánto tiempo duró su relación amorosa más corta? ¿Le ha gustado alguna vez la madre o el padre de una amiga? ¿Su jefe? ¿Me entiendo? ¿Dejarías a tu actual pareja o al amor de tu vida? Si no tienes pareja, claro, pues lo digo Por un millón de dólares No puede volver con ella después ¿Cuánto dinero tiene usted ahorrado? ¿Le han detenido alguna vez la policía? ¿A qué partido político vota usted? ¿Ha tenido alguna vez un accidente? ¿Y ha sido alguna vez su culpa? ¿Sería capaz de esconder un asesinato? ¿Se tatuaría usted el nombre de su pareja? ¿Si hubiera un incendio y tuviera que decidir salvar a un hombre O a una familia de perros ¿A quién salvaría? ¿Alguna vez se ha quedado con ganas De decirle la verdad a alguien? ¿De cantarle las cuarenta? ¿Alguna vez ha subido una story a Instagram Con un mensaje críptico Para otra persona? ¿Alguna vez ha stalkeado a su ex? Entiendo ¿Alguna vez ha robado? ¿Alguna vez ha querido realmente robar algo? Pero no lo ha hecho ¿Alguna vez ha odiado a un bebé Por estar gritando? ¿Qué característica física De tiene que tener una persona Para que cuando la veas No quieras tener una cita con ella? ¿Qué característica física ¿Cuándo fue lo más tarde Que te has ido a dormir? Pues hoy no va a ser ese día Sleepy Kitty Cierra los ojos Y vete a dormir Este test Se ha acabado Eso es todo ¿Cuándo fue que el otro No quedas No quedas Lo Lo Lo